El fiscal departamental de Cochabamba informó que la alcaldía no respondió a los requerimientos y que por ello se tuvo que allanar las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano, unidad solicitante de las mochilas escolares. Bueno, en realidad se han emitido varios requerimientos con plazos establecidos, los cuales en su momento no han sido respondidos oportunamente y por ende hemos realizado el allanamiento. No puede ser un allanamiento tenido como ilegal, como arbitrario, toda vez que para efectuar el mismo se siguen los pasos legales correspondientes. Es decir, el Ministerio Público ha solicitado a la autoridad jurisdiccional la autorización para ingresar de esta manera a esas dependencias. Tras el allanamiento del Ministerio Público, este jueves el alcalde José María Leyes condenó el procedimiento, señalando que el MAS quiere derrocarlo. Queda claro que este atropello es una muestra de la desesperación del MAS y de una evidente persecución al alcalde de Cochabamba. Lo que busca el MAS es derrocar y dar un golpe al alcalde de Cochabamba elegido por el pueblo de Cochabamba. Autoridades de oficialismo señalaron que las respuestas del alcalde Leyes respecto a la adquisición irregular de las mochilas son distractivas y le pidieron que deje de culpar a otros por sus errores. Señor alcalde, el MAS no ha comprado las mochilas, el MAS no ha licitado, el MAS no ha distribuido. Eso queda claro. No se ponga víctima. Su abogado asesor ayer lo dijo. La intervención se ha hecho en el marco de la ley. Por otra parte, la solicitud de informe oral sobre este caso ya fue remitido ante el Senado. Ha ingresado ya a la Cámara de Senadores la solicitud que se ha hecho de parte del senador Chambi, el senador Zavala y mi persona Carola Raya solicitando la petición de informe oral al alcalde Leyes en el pleno de la Cámara de Senadores. Desde acá ya se ha remitido a la Comisión de Autonomías y calculamos, repito, entre 15 a 20 días para que el alcalde deba ir a la Cámara de Senadores y responder lo que hasta el momento no responde. Gracias por ver el video.